¡Vamos a recorrer la hoja de estremida! ¡Eborrachate! ¡Y hasta aquí Valeria Solís! ¡Salón spa, otra cosa! ¡Díselo Javier! ¡Soy la hoja de estremida! ¡Soy la hoja de estremida! ¡Que de la bolsa salió! ¡Como sol, la mar y la hierba! ¡¿Qué pasa, Valeria? ¡Todo el mundo me desprecia! ¡Aquí se habla! ¡Para qué se abre, se ríe! ¡Sin llorar, Valeria! ¡Para qué se abre, apagó! ¡Y saber que tú eres malo! ¡Me engañaste, bendito! ¡Para qué se habrá conocido, Valeria! ¡Yo cuando veo a alguien me enamoro! ¡Salón spa, Valeria Solís! ¡Y si es rubia, mucho mejor! ¡Yo me engañaste a la mitad franco de Chavín! ¡Sí, finito, pero ya fuiste ya! ¡Súper rápido! ¡Emborázate! ¡Para qué se habrá conocido, Valeria! ¡Como dijo, Valeria! ¡Para qué se habrá conocido, Valeria! ¡Para qué se habrá conocido, Valeria! para que yo te he perdido para que yo te he perdido para estar llorando para estar llorando hay pobre mi corazón hay mi corazón hay pobre mi destino para que yo te he perdido para que yo te he perdido ahora para andar tomando salud la gente de Juan para Panorama Milaflorino Panorama Milaflorino y Ginga Perú Ginga Perú Ginga Perú Super retiro, Valeria Sonido El salón de las estrellas Otra cosa Las estrellas Las estrellas ¿Y cómo se mueve Valeria? El salón de las estrellas Las estrellas Ya Ya quisieron Muévete, muévete Valeria Vamos a salir Dale, dale, dale Tachinga, tachinga Papas yadito Papas yadito Papas yadito Vamos a salir Papas yadito Papas yadito Papas yadito Papas yadito Amar 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 No te vas a la loca Es tu patrina No lo pueden negar un paso A la marina con respeto No van a ayudar No van a ayudar Vamos a volver a salir Repetirá, repetirá Vuelve a salir Ya te voy de cita Para ganar, para gozar ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Eh! 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 ¡Tiene su mini ventura! ¿Cómo tiene que hacer el cajón pro? ¡Eso va a dar sin parar! ¡Alegria, solís! ¡Alegria, solís! ¡Alegria, solís! ¡Alegria, solís! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Súper rápido! ¡Eborráchate! 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 ¡Súper rápido! ¡Valeria, solís! ¡Cállate, solís! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Sin llorar! ¡Ruso! ¡Ruso! ¡Siguiente, por favor! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Pero no puedo! ¡No puedo, mi amor! ¡Venme que olvidarte! ¡Qué pasó, Javier! ¡Y más y más me acordó! ¡Y trato de olvidarte! ¡Pero no puedo! ¡No puedo! ¡Toma mi cerveza! ¡Salud! ¡Pero no puedo! 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 ¡Arriba! ¡Súper rápido! ¡Emborránchate! Con Valeria Solís ¡Aquí el parquecito! ¡Ese parquecito! ¡Aquella casita! ¡Vale, llamo! ¡Aquí el parquecito! ¡Ese jardín sabe! ¡Aquella rosita! ¡Solís! ¡Solís sabe! ¡Lo que lloro! ¡Lo que sufro por ti! ¡Solo he gastado! ¡Solo he gastado! ¡Seguro! ¡Lo que lloro por ti! ¡Seguro! ¡Tengo que olvidarte! ¡Vivir a regresar! ¡Seguro por lo máximo de todo! ¡Hasta siga la luz en los motis y los salas! ¡Seguro! ¡Para cuidarte! ¡Para cuidarte! ¿Y para qué voy a llorar? ¡Para qué voy a sufrir! ¡Alguien te ve chiquillos! ¡Los lotos! ¡Pare cos հes ausenteen! ¡Para cuidarte! ¡Esos Sí! ¡Para cuidarte! ¡Para cuidarte! ¡Para cuidarte! ¡Para cuidarte! ¡Para cuidarte! ¡No lo que soy así! ¡Muélveme! ¡Sí! ¡Muélveme! ¡Sí! Nadadora, que quisiera Cállate al maquil Muérete, muérete Pero así me quieres Muérete, muérete, te conjura Muérete Gigachuto hija Ayúdenme los míos La pueblante, la pueblante Gigachuto Las mujeres Mujeres Este es Mujeres Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Todo para Pikachu Ahora se viene más pronto Ahora se viene más, pero aquí Loca, loco Loca, loca Loca es Loca, loca Loca es Loca, loca Loca es Loca es Ojo, Chamarquino Muérete, muérete Muérete Eso sí A Cochamarca te voy a llamar A Cochamarca te voy a llamar Para que sepa 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 Muérete Si es así Muérete Si es así Muérete Y va por ahí El último El último Chamarquino Antes de un público Mira ahí El rapote Lionel Taza La gente De Chavis Ahora sí Salón Estaba Solamente para Salón Estaba Valeria Solís Solo para El Jumitoro Allá Valeria Solís Salón Estaba Valeria Solís Solo para Sus ojos Solo para Solís ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Un, un, un, un! Valeria Solís es el culpable Valeria, muévete Gracias a Valeria Solís, Valeria Solís 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 Ya no puede, ya no para, ya no puede, ya no para. Zapateadito, 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 tengo salido. ¿Qué dirá, Pikachu? ¿Qué vas a decir, Pikachu? ¡De verdad, mierda! ¡Que lleno, carrerón, Pikachu! ¡Se toca solo! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡A la cantina! ¡Saludos a todos! ¡Valeria Solís! ¡Vamos a cambiar de nota, señor Toro! ¡Cambiamos de nota para hacer el tubo perfecto! ¡Vamos a cambiar de nota, señor Toro! ¡Vamos a cambiar de nota, señor Toro! ¡Vamos a cambiar de nota! Gracias.